¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Estamos aquí en la Cámara a través de RadioCámara.cl y Cámara de Diputados Televisión. Nuestro invitado de hoy les voy a contar inmediatamente que pertenece a Renovación Nacional. Representa el distrito número 25 de una región maravillosa que es la región de los lagos. Nos acompaña en el día de hoy el diputado Harry Jurgensen. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto tenerlo con nosotros y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, Iván. Buenos días. En realidad, muchas gracias a ustedes por la invitación de participar en este programa aquí en la Cámara. Primero es que estoy en este estudio, que tiene súper buena onda. Desde la entrada uno ve que usted hace un equipo salvaje. Y nada, pues veamos cómo sale nuestra conversación. Que sea ameno, y a ver si me pueden conocer un poquito más. Esa es la idea. Lo que dijiste en realidad me llena de orgullo cuando dijiste que la región de los lagos es tan hermosa. Es tan linda, ¿no? Eso es lo que me llena de orgullo. Soy uno de los diputados que yo creo que representa una de las regiones más lindas. Son todas lindas, pero yo creo que la región de los lagos algo especial tiene. Nuestro Chile es hermoso, pero evidentemente su región, ¿no es cierto?, tiene ríos, tiene lagos, tiene volcanes, tiene una vegetación maravillosa. Por ahí el clima, de repente, ¿ah? Podría ser que le... Pero también tiene su encanto el clima, ¿ah? Yo soy tan friolenta que en realidad... Pero tiene su encanto. Yo pienso que es un error de pronto mostrar siempre el paisaje de nuestro sur con sol y un cielo azul. Claro. Porque no es todo el año así, si bien en verano tenemos... Mayoritariamente está nublado. Tenemos una época estival maravillosa. Ha cambiado eso, ¿no? Porque ahora en verano los días están preciosos. Bueno, hay mucho más calor que antes. Tenemos un verano seco también, que también nos complica a veces. Pero también tenemos un invierno que es maravilloso, que nos llama también a gozar de aquello, del ruido de nuestra lluvia, de paisajes verdes, con esa humedad que se ve en las mañanas, que también tiene un encanto especial. Que también hay que venderlo y ofrecerlo. Fíjate que yo aprendí eso en un viaje hace muchos años atrás a Nueva Zelanda, que se parece mucho a nuestro sur. Y ellos venden su paisaje turístico tal cual es, ¿no? Con períodos grises, de lluvia y también obviamente con los paisajes de sol y verano y playa y mar. Claro. Y que tiene su encanto esos días de frío para el rico café, un chocolatito, ¿no es cierto? O estar ahí disfrutando de una buena chimenea. También tiene su encanto. Así es. ¿Dónde nace, cuándo nace Harry Jorgensen? Yo nací en Osorno. Ya. El año 68. En el hospital de Osorno. Es de la zona. Así es. Y si yo lo invito a que usted nos cuente cómo era su niñez. ¿Qué recuerdos tiene de su casa, de sus padres, de sus hermanos? Yo recuerdo, claro, en esos tiempos no existía todo lo que tienen los niños hoy día, ¿no? Pero muy apegado a la casa, muy apegado a mi hermana. Somos solamente dos. Son dos. Mi hermana Daniela tiene dos años más que yo. Y recuerdo que éramos siempre muy unidos, ¿eh? Jugábamos juntos, en fin. También teníamos nuestros vecinos. Se hacía mucho eso también en esos tiempos que uno compartía con los vecinos. Jugaba en la calle. Y, bueno, mi familia, gracias a Dios, siempre ha sido muy unida con un papá y una mamá súper presente. En que siempre se organizaba uno para pasar lindos fines de semana, lindas vacaciones. Apoyo también en lo que significa el estudio para el colegio. Eso es lo que recuerdo. Yo recuerdo una infancia súper, súper feliz, ¿no? Estricta también a veces. Cuando uno tenía que aprender modales, en fin, en la mesa, que también un poco se ha olvidado eso hoy en día. Y por Dios, ¿qué hace falta, ah? Yo lo agradezco, lo agradezco, la verdad. Mi madre... Sin duda. Era como súper preocupada de eso, de que tengamos muy buenos modales. Y decía, mira, esto es lo único que yo les puedo entregar. La educación. Por supuesto. Y eso se ha perdido un poco. Yo veo que hay cierta rebeldía con nuestra juventud en aprender ese tipo de cosas. Y muchas veces sucede, cuando están frente a una situación complicada, nuestros jóvenes, que tienen que mostrar una buena conducta, en fin, sienten que eso les hizo falta, ¿o no? Por supuesto, sin duda. Y muchas veces uno... Yo recuerdo eso. Si tú me preguntas bien para atrás, un grupo familiar, chicos, éramos solamente cuatro. Aparte, por el lado de mi mamá, eran solo dos hermanas. Entonces, éramos un grupo chico, la verdad. Muy unidos, conversábamos de todo. Se insistían en ser bien unidos con mi hermana, ¿no? Siempre era todo bien equitativo. Los tiempos para jugar una cosa u otra. Ahora hay varias teles en la casa, ¿no es cierto? Claro. Cada uno hace su mundo. Claro. Ahora tenía que haber ese compartir que hoy en día no hay tanto. Esa es una pena. Se ha perdido la hora de la cena, todos juntos, ¿no es cierto? A lo mejor jugar algo con los padres, en fin. Bueno, es tarea de todos que eso vuelva. Sí. Y después ya cuando era más adolescente, más lolo, ¿cómo era el tema del colegio, la universidad, las pololas? ¿Cómo era eso? A ver, en el colegio yo fui un alumno... ¿Era Mateo, responsable? No, no. Era término medio. Yo recuerdo tener muchos amigos y practicar de todos los deportes que se ponían por delante por incentivo también de mi papá. Mi papá también hizo muchos deportes en su juventud y en eso me metía siempre. Pero si había, qué sé yo, posibilidad de ser parte de un equipo de atletismo, me incentivaba en eso, era muy malo para el atletismo. Yo creo que tenía otras virtudes en otras áreas del deporte, como los fútbol, fútbol también hice, hice básquetbol. Muchos deportes cuando estaba en el colegio. Bien deportista. Y ahí nos vamos a detener un poco porque me soplaron que usted era amante de la equitación, era amante de los caballos. Un deporte que es realmente hermoso y muy familiar, a mi juicio. Yo lo veo igual que tú, Ivonne. Fíjate que eso parte porque mi abuelo, por el lado de mi mamá, en su juventud, hizo algo de equitación en Alemania. Ah, ya. Pues bueno, se vino después de la guerra a Chile y algo hizo creo también en ese tiempo en Valdivia, mi mamá es valdiviana, en esos tiempos se hacía solamente esto en los regimientos, más que nada había muy pocos clubes civiles. Sí, claro, muy poco centro ecuestre particular, ¿no? Así es, entonces en el centro ecuestre que montaba mi abuelo en el regimiento cazadora de Valdivia. Ya. Pero en ese tiempo mi mamá, él no la dejó hacer equitación porque no quería que esté entre puros hombres. Ah, ya, no era por el peligro del caballo ni nada, ya. Sí, sí lo hacía en el campo ella, cuando mi abuelo le enseñó a montar, en fin, pero nunca pudo competir. Pero después ya de grande mi mamá, ya cuando nosotros éramos chicos, mi papá le regaló un caballo y empezó a montar en Osorno, en un club civil. Y ahí obviamente yo ya tenía edad para empezar a hacer lo mismo. Claro. Alrededor de los ocho años, bueno, habiendo sido también jinete en el campo, ¿no? Pero no en equitación. Claro, pero sabía montar, digamos bien. Entonces empieza mi mamá, ya no tan joven, y yo alrededor de los nueve años tenía a clases de equitación. Qué bonito. Y ahí no lo dejamos más, porque en ese minuto empezamos a aprender esto. Se vio quizás que tenía algo de talento para aquello, se compra un caballo para poder participar en competencias como infantil primero. Y hubo un buen resultado, y por eso fue algo que no he dejado nunca. ¿Muchas escarapelas? Hay hartas escarapelas, en esa época de infantil, después juvenil, después también como adulto. Me tocó la suerte y el honor de ser también seleccionado nacional. Qué bien. Con también buenos resultados, no brillantes, pero habían resultados. Qué bonita relación se produce con este binomio, con el caballo, con esa responsabilidad que tiene el jinete después de cepillar su caballito, ¿no es cierto?, preocuparse de la alimentación. Se produce un vínculo muy bonito. Hay un vínculo precioso. Ahora, todos los deportes, yo pienso yo que son fundamentales e inculcables a los niños. Sí, sí. Porque te saca de otras, no sé, de otras influencias que de repente pueden llevarte por mal camino. No digo que sea necesario para todos, ¿no? Pero sí ayuda, ayuda a comprometerse, en este caso lo de los caballos, a un fin de semana en que tienes que tú... Hay una responsabilidad de cumplir horario, ¿no es cierto?, de estar presente. Pero por supuesto, tú no puedes dejar el caballo helado. No, no, no. Tienes que acariciarlo. Tienes que ser ejercitados todos los días. Hay que mover el caballo, ¿eh? Hay que ir al picadero, ¿eh? De repente mis compañeros tenían que ir a fiestas, que siguen los viernes o los sábados. Y bueno, yo no, yo no porque tenía que competir los fines de semana y quería hacerlo. Sobre todo las categorías de infantiles que son de los... o juvenil, que son más temprano. Entonces no, eso hay que dejarlo de lado para estar con esto. Con la familia, en fin, y todo lo que significa el entorno también de esto. ¿Y todavía practica equitación? No, pero sigo ligado a esto. Ya. Usted sube un caballito de vez en cuando, me imagino, a dar una vuelta. Algo distante de ser diputado, en que yo sigo criando caballos. Ya. Y la primera parte, la parte de formación de un caballo nuevo, lo seguí haciendo hasta antes de ser diputado para después pasárselo a un jinete que desarrollaba el caballo para que sea más competitivo. Ya educadito. Ya educadito. Sí, esa parte, después cuando dejé de concursar, me dediqué un poco a eso. Y bueno, espero retomarlo algún día cuando ya no esté en esto. Yo no me veo como diputado para siempre, te lo cortaré. Ya, ya. Porque esto es circunstancial. Una oportunidad que no... Es una experiencia en un tiempo. Y pienso también no dejar de lado todo lo que hice antes. No voy a sacrificar eso por esto. Estamos aquí en la cámara con el diputado Harry Jurgensen, que pertenece a Renovación Nacional y representa al distrito número 25 de la región de Los Lagos. ¿Cómo es para la cocina? ¿Prefiere que le cocinen? ¿Le gusta cocinar a usted? Bueno, claro, a todos nos gusta que nos cocinen algo rico. ¿Que lo regaloneen? Por supuesto. Pero a uno también le gusta meter las manos, sobre todo en la cocina los fines de semana, de un asado con la familia o un asado para los amigos. ¿Esa es su especialidad? No sé si especialidad. Yo creo que todos nos sentimos un poquito expertos con eso. Claro, la parrilla ahí, ¿eh? Pero ahí le ponemos. Yo creo que depende también de muchas cosas. Que es rica la carne, porque uno lo haga con calma, en fin. Yo por lo menos pienso que nos resulta bien cuando estamos bien acompañados. Un asado solo o si no estás con el ánimo de tiempos, en fin, de que tenga que hacerse con toda la previa y todo lo que tiene que tomarse el tiempo para cocinarse bien, no resulta. Es rico, ¿eh? Es rico estar ahí todos juntos, un buen grupo, la familia, ideal. ¿Y qué relación tiene con la música? Con la música yo escucho de todo, pero la verdad nunca fui de los que compraba en mis tiempos de joven alguna música en especial. Por lo tanto, tampoco sé quién canta una cosa u otra. Ya. Si me van a lo que están tocando en la radio, feliz. Y si no, busco otra. Sí, claro. No sé muchas veces. Más deportista que músico. Sí, o quizá delegaba esa función en otra persona que estaba conmigo hace rato. Fue algo bueno. Claro, claro que sí. ¿Qué lo hace reír? Me hace reír, por supuesto, la risa de un niño, ¿no? Que es lo que más le emociona a uno que es papá. Como también te duele tremendamente escuchar a un niño llorar. Claro. O un vedito llorar, cuando uno siente eso, algo le duele, algo le está pasando, esa criaturita. Pero eso, principalmente la risa de un niño, esa risa gorda, que le llega a uno también, eso es lo que mamadería puede causar. ¿Y qué le pone mal genio? ¿Malas pulgas usted o no? Yo creo que puedo decir malas pulgas, ¿eh? ¿Es cascarrabia? No. No parece, por lo menos. No parece. Cuando me pone malas pulgas, el pelambre me carga. Que hablen mal de otros. Sí, o sea, cuando una conversación se va a ese tema, me dan ganas de irme para otro lado. Eso me pone mal genio. Y uno escucha tanto, en política, olvídate, también hay harto de eso. ¿Se da algún gustito? Sí, por supuesto. Yo creo que en la medida que uno puede siempre ser gusto. Ya. Me gusta viajar. Me gusta viajar con mi hijo, con mi mujer. Nos organizamos con tiempo para hacer un viaje, para las vacaciones, en fin. Y al minuto que uno empieza a programar eso en la compra, el pasaje ya como que está viajando. Sí, es verdad. Yo creo que ese es el gusto que, en la medida que sea posible, tratar de hacerlo siempre. ¿Y para usted qué le gusta, por ejemplo, comprar? ¿Le gusta un perfume? ¿Le gustan las corbatas, los zapatos? ¿Tiene algún gusto de eso? Mira, fíjate que no era tan de... Huesas pega de la señora. También. Pero no era tan de ropa antes de ser diputado. Ya. Ahora que soy diputado, ¿cómo que me preocupo más de... Hay que venir más... Con la corbatita. Yo no era corbata ni chaqueta. Antes de ser diputado, de jeans y camisas toda la vida. Entonces, quizás ahora tengo un gustito especial por eso. Pero insisto, es circunstancial. O sea, yo salgo de esto y me vuelvo a poner el brujillo y me dedico a lo que hacía antes, feliz de la vida, en el campo. Y está en el campo disfrutando de su región. Esa es mi pasión, en el fondo. Vengo de un distrito que es netamente agrícola y turístico también. Pero lo mío es el campo. Y, por lo tanto, eso no me lo sacan nunca. Tengo que defender mi sector, ¿no es cierto? Con todo lo que significa para la región, que es un motor. Y eso se hace de otra forma. Porque no se hace con una pinta, así como diputado. Claro. Evidentemente. Bueno, diputado, lamentablemente vamos a tener que dejar hasta aquí nuestra conversación. Estamos aquí en la Cámara, a través de Radio Cámara.cl y Cámara de Diputados Televisión. Pero queremos agradecerle muchísimo que se haya tomado este tiempo. Queríamos conocerlo un poquito más. No lo conocíamos, ¿no es cierto? Es su primer periodo parlamentario. Y además conocer no solamente al parlamentario, al diputado que discute, ¿no es cierto? En la sala, que debate un proyecto, sino conocer su parte humana. Así que ha sido un agrado conocerlo, diputado. Bueno, yo te agradezco la invitación y feliz de estar en este programa hoy día para poder contarles en unos par de minutos las cosas que hago. Quedó mucho por hablar. Muchísimo, pues muchísimo. Este espacio es cortito, vamos a pedir que lo alarguen. Así es. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar aquí en la Cámara en un próximo capítulo para nuevamente conversar con una diputada, con un diputado de nuestro Congreso Nacional. Hasta entonces.